Yo tuve un sueño feliz Quise hacerlo una canción Y mi guitarra cogí Puse todo el corazón Concentré pensando en ti Volaron las palomas del milagro Y escucha dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que allí estaba celebrándose una gira Debajo de un palma Era que estabas preciosa Con el color de rosa De tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía Y que yo te sentía Nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Porque te pude besar Música Era en una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que allí estaba celebrándose una gira Debajo de un palmar Era que estabas preciosa Con el color de rosa De tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía Y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño porque te pude besar ¿Qué sueño aquel? Bajo un palmar Sueño feliz Bajo un palmar Cualquier un palmar Moment Más tu gija Más tu gija Gracias por ver el video.